Cuando el mundo gira en tu contra, no debes girar nunca con él. De lo contrario, puedes caer en las garras de tu peor enemigo. Apostar es lo que diferencia al ganador del perdedor. Y yo solo aposté mi vida a una única bala, la de la libertad. En la bahía de Pensacola, en Florida, libré una batalla por la defensa de principios básicos en mi entender. Una batalla que no me acobardó ni un solo instante, porque sabía que lo que estaba en juego era algo más que ganar o perder. ¿Qué hay más grande para cualquier persona que luchar por la justicia? La busqué y la conseguí. Y hoy esa justicia se ha convertido en algo más sagrado para los hombres y mujeres de esta época. La democracia. Militar ilustrado, de gran personalidad y una honestidad indiscutible en el desempeño de las funciones públicas, son algunas de las cualidades que definen a la figura de Bernardo de Gálvez. Aunque fueron muchas las acciones que llevó a cabo, la batalla de Pensacola fue sin duda una de sus principales gestas. En plena Revolución Americana, en guerra ingleses contra españoles, esta estratégica victoria suponía un gran paso para la independencia de lo que más tarde serían los Estados Unidos de América. En una primera parte de esta cruzada, se deciden a tomar los puertos del sur por la importancia que atesoraban los ríos en aquella época. En este caso, el cauce es el del río Mississippi, que en aquellos momentos bullía del trasiego de las mercancías por sus aguas. Así, un 18 de febrero, deciden salir del puerto de La Habana con dirección a la isla de Santa Rosa. Cinco días después, me reuní con ellos gracias a mi vivaz mercantín, el Calveston. El albirante Calvo, responsable de la incursión, no se atrevió a entrar en la bahía al pensar que quedarían atascados a merced del fuego enemigo. ¡Qué escaso valor! ¡Qué poca visión del mordaz juego de la guerra encierran sus ojos! Yo sabía que la barra por la que debía cruzar mi bergantín no era problema para salir del puerto cuantas veces quisiera. Y así lo hice. El 17 de marzo, Galvez manda a sondar el calado a la entrada de la bahía. Una vez que comprueba la accesibilidad de su barco, prepara la incursión para el día siguiente. En una carta enviada al almirante José Calvo, Galvez le hace a este un curioso regalo, una bala de cañón. El texto decía lo siguiente, una bala de A32 del campamento que dirijo y presento. El que tenga honor y valor, que me siga. Yo voy por delante con el Galveston para quitarle el miedo. Vestido con mi mejor uniforme, con el gallardete en el palo mayor, di quince cañonazos para avisar de mi entrada en la bahía. Colocado en el lugar en el que las tropas enemigas pudieran verme mejor, erguido al viento, entré sabedor de mi victoria entre los cañonazos del fuerte inglés de las barrancas y acompañado por la balandra valenzuela. Las heridas de mi viejo bergantín no fueron impedimento para que mi veloz barco alcanzara mi leal objetivo, que toda la armada española entrara en pensacola. El 19 de marzo entran el resto de los barcos y el 24 desembarcaron todas las tropas para trasladarse dos días más tarde a una laguna llamada Bayú Chico. El 10 de abril se instala el campamento junto al brazo superior del Bayú Sutton y al noreste de Gaze Hill para atacar Fort George y el 19 del mismo mes llega el resto de la flota desde La Habana, lo que permite tener cubierta toda la ofensiva contra los ingleses. Sin lugar a dudas, esta valiente decisión de Bernardo de Gálvez dejó abierto el camino de la victoria hacia la recuperación de la Florida. El 30 de abril se inició la toma de la ansiada pensacola desde tierra. Primero el reducto denominado por mis tropas como la media luna, después el fuerte del sombrero y por último el fuerte Jorge, al que una granada lo convirtió en un auténtico bólborí. Muchos hombres dejaron su vida en el campo de batalla, pero su valor nos llevó a conquistar las Barrancas Coloradas, la última resistencia inglesa. Mi honor, servir de acicate a la primera guerra por la democracia. Ojalá en el futuro florezca el árbol del que se han sembrado estas nobles raíces. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.